...cada miércoles entre las 8 y las 12 de la noche... ...tu cita con la música más interesante de la aldea global... ...está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit... ...y alguna que otra historia en... ...Túnel 57. Por www.tunel57.com.ar Con Carlos Prins. Yo preparo toda la tarde esperando tranquilo la noche... ...hasta que el reloj... ...pa' que entonces perdé la lágrima... ...y como cada cuarto miércoles del mes... ...Momento, hoy en horario especial y con invitado especial... ...en el momento camaleónico que recién pensaste que terminaba... ...no, mentira, me equivoqué yo. ¿Ya nos fuimos, o no? No, 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 ahora arrancamos, ahora sí, oficialmente al aire... ...buenas noches Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches Carlos Prins y a toda la audiencia de Túnel 57... ...bienvenidos a un nuevo momento camaleónico... ...en el mes de junio, cerrando la primera mitad de 2017. ¡Wow! Un año que vino movido y que se viene cargadísimo... ...de si estuviste haciendo una transmisión en vivo y contando todo lo que se viene... ...repasémoslo, repasalo al aire. Lo repasamos, ¿cómo no? Podemos comenzar. En enero tuvimos una nota con decencia voodoo... ...en febrero nos dimos el lujo de darnos un gustito... ...porque nunca lo habíamos hecho y decidimos hacer un especial de Elton John. En marzo hablamos con la gente de la Cumparsita Rock... ...oriondos de la ciudad de La Plata. En abril tuvimos una especie de festejo con los amigos de 9 menos cuarto por sus 10 años. Tremendo. En mayo nota telefónica con Sofía Díaz, hablando de Intra, su proyecto. Y atención, porque Sofía, con Intra, va a estar tocando en vivo en septiembre. Bien. Aquí en estos estudios. Ahora en junio el invitado que, si estás viendo por video, ya lo estás viendo sentado al teclado... ...y si no, lo vas a saber en minutos, salvo que hayas visto ya el vivo que hicimos en Facebook. Claro. En agosto tenemos el acústico eléctrico, no me lo definieron todavía... ...pero vienen a tocar los chicos de Maletín de Brujas. ¡Opa! Nos está quedando octubre y noviembre, que vamos a ver ahí qué pasa. Hay nombres dando vueltas... ¿Y el mes que viene, no dijiste? No, porque el mes que viene era septiembre, que vuelve Intra, que lo había dicho al principio. Ah, sí, pero Luz Ramos... Ah, Julio, perdón, me salté Julio. ¿Dónde es Julio? ¿Qué pasó con Julio? ¿Qué pasa hoy? Hoy es un día... Luz Ramos, Luz Ramos que está paseando, ¿está en Canadá? ¿Dónde está? Ya está, yo vi en un viaje, está con... Terrible, con razón no me contestaban los mail, Luz. Estabas en otra punta del continente. Pero está confirmada la visita de ella para el día 26 de julio, que además de ser la primera vez que nos visita, vamos a estar charlando de su carrera, de su disco recién salidito. Y va a estar tocando, por supuesto, aquí. ¿Y qué tenemos hoy? Digo, hoy estamos con muchos cambios, aparte del horario, ¿no? Aparte del cambio de horario que habitualmente salimos a las 21, hoy salimos 22.42, vamos a jugarla el 22 y el 42. El 22 y el 42 salimos. Además de eso, vamos a hacer un cambio muy grande. Lo que están escuchando es la cortina... Eso, a ver. ¿Qué dice ahí? Esto. ¿Cómo se llama esto? La gente de Nadia a quien culpar, muy amablemente, compusieron y grabaron esta cortina musical para un programa llamado Música para Camaleones, que salía por la emisora anterior, los viernes de 23 a 1. Cuando ellos van a la emisora a llevarme la grabación de la cortina para que la usen el programa, yo ya no estaba al aire. Opa. Bueno, un detalle. Un detalle. Desde el año 2005, más o menos... Aproximo. Octubre de 2005, que aquel programa dejó de estar al aire. Hasta junio de 2008, cuando nace el momento camaleónico, esa cortina estuvo guardada bajo siete llaves para convertirse en la cortina de este bloque. Muy bien. Y después de cumpliéndose hoy nueve años de estar usando esa cortina, además de mandarles nuestro agradecimiento eterno a los chicos de Nadia a quien culpar, vamos a hacer un cambio rotundo de cortina. Primero agradecemos y cortamos. Bueno, esperá. Así, mira. Y se va. Ahí se va. En el año 1992, tres muchachitos que tenían una bandita, una bandita algo conocida, tenían un par de discos editados, un tal Gustavo, un Charlie, uno con nombre de letra, la última Cetita, sacaron un disco llamado Dínamo. Y tenía un tema ese disco que se llama Camaleón. A partir de esta noche, esta va a ser la cortina del bloque. Un poquito de este tema, que va a ser la cortina de aquí a fin de año y después lo vamos a ver. Vamos, dale. Camaleón. Camaleón, se armó la escena justa, o si nosotros somos como un temblor. Camaleón, se armó la escena justa, o si nosotros somos como un temblor. Dime, pisa y el frenesí no suele llegar a tiempo. Te mentí y me dejaste hacerlo Pero igual jamás voy a engañarte El cuarto miércoles de cada mes te presentamos el momento camaleónico En túnel 57, para que te animes a cambiar MZN Manzana, revista online, interactiva y de distribución gratuita Publicación mensual, con contenidos de interés general Salud, educación, turismo, ecología, música y mucho más MZN Manzana Encontranos en todas las redes sociales como MZN Manzana MZN Manzana Magazine Zona Norte Las modas cambian año tras año La estructura de nuestro cuerpo, no Buscar aquella prenda, color o detalle Que defina nuestra personalidad Y nos haga parecernos cada día más a nosotros mismos Ese es el espíritu de Luz Lila Visita nuestra tienda online en www.luzlila.com.ar El momento camaleónico Comunicate con el momento camaleónico a Música para camaleones-pms-hotmail.com Música para camaleones-pms-hotmail.com Debo confesar Siempre estoy llegando tarde No lo puedo evitar Todo es un imán gigante Me quiero acercar Y te veo tan distante Siento que te vas Y no me llevas Y separamos los caminos Y separamos los caminos Música independiente, profesional, ex tecladista de Fidel Nadal, la Zimbabue Y actualmente Tocó el armonio en Indian and Beatles Acaba de sacar su primer disco de estudio solista llamado Natural Estamos hablando de él a quien le damos la bienvenida Matías Manterola, bienvenido, un placer que estés acá En vivo por tu Facebook, ¿qué haces tú ahora? En vivo por tu Facebook, sí, en breve ya lo corto Así me concentro en la charla Es complicado a veces hacer las dos cosas Sí, 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 hacer las dos cosas no se puede Pero como todavía no habíamos arrancado Perfecto Me lo permití Así es Bueno, buenas noches Muchas gracias por la invitación Ahí está Natural Mi primer disco Digamos, solista, por así llamarlo Primer disco de canciones propias Compuestas, arregladas Producido por mí también Bien Y junto con una banda de músicos La verdad que me acompañaron desde un primer momento Geniales Así que Bueno, muy contento de estar acá con ustedes Y presentarles este primer disco Este primer material Estas primeras canciones Que son mi presentación musical, digamos Once canciones Once canciones Diez Escritas por mí Y hay una versión de De un tema de los Beatles Que es Do you want to know a secret? Que dice una versión en castellano Y funky O sea Por ahí al oído distraído Y no tan fanático de los Beatles Por ahí se le pasa de largo El tema Pero bueno Es un tema Es un hermoso tema De la primera época de los Beatles Y nada Es una versión que surgió Tocando Y me gustó Y decidí grabarla Incluirla en este disco Bien Bien Después la podemos poner un poquito de fondo El número 10 Ajá Este Bueno, en castellano literal, ¿no? ¿Quieres saber un secreto? ¿Quieres saber un secreto? Así es Do you want to know a secret? Perfecto Los Beatles ¿Qué podemos decir de los Beatles, no? Sí, no, no Uno tiene ganas de hacer todos los discos Cortamos todo y hablamos de ellos Claro O sea, y hacemos todo No hagamos más música No, no Pero hay mucha música hermosa Y ellos hicieron grandes temas Yo soy, la verdad que un gran Soy un melómano Digamos Me considero Así que soy admirador de muchos músicos Por supuesto, entre ellos están los Beatles Y tengo la idea de En los shows en vivo también Además de tocar mis temas Toco temas de otros artistas Toco algunos de Toco un tema de Spinetta En realidad una versión que hace Spinetta Funky Y la idea es La propuesta musical De Manterola Digamos Son canciones pop Con influencias del funk Del soul Del jazz también Tengo idea de empezar a incorporar un poco de electrónica Bien Y... Y le podemos poner nombre Perdóname Le podemos poner nombre a esos estilos Si yo me decís en funk En soul En jazz Se le puede poner nombres O tirar algunos Digamos Nombres de artistas De influencias Ok Sí, claro Bueno Las influencias Son De acá Son No vienen por el funk Y por el soul Pero bueno Vienen porque soy tecladista Y porque soy pianista Y cantautor Entonces Charlie García Fito Páez Spinetta También Sodestereo Cerati Digamos En su etapa solista También es algo que admiro Los Cilia Curiaki Bueno O sea Gran banda referente De acá Willy Crook También Gran referente del funk La gruvísima Hay varias movidas Hay una movida funk Que está creciendo mucho Acá está la fiesta funk naciente Donde hay un montón de artistas Está Felipe Herrera Que es un cantante ahora Tremendo Que acaba de sacar su primer disco Está Ray Van Otra Bueno Se me ocurren varias bandas Y a lo mejor muchas de ellas No tienen No tienen la prensa Pero digo Mi influencia Principal Digamos Volviendo a tu pregunta Viene por el lado De este De estos próceres De la música De acá Y Y por el lado del funk Y del soul Eh Quedé alucinado Cuando descubrí Eh Ese ritmo Digamos Esa música Hecha por Eh Bueno Desde Pues hecha en los 70 Por Sly and the Family Stone Bueno Michael Jackson El Jackson 5 Eh Edwin and Fire Son las más por ahí populares Cool and the Gun Pero después está James Brown Por lo supuesto El Godfather Eh Bueno Descubrí esa música Quedé alucinado Y como no soy negro No puedo No puedo hacer esa música Como se debe Pero no puedo Decir que no son influencia Para mí Y Y Y trato de De mis canciones Yo creo que Por eso digo que hago Que son canciones Primero Digo que es pop Porque el género Es como música popular Y va para ese lado Y el pop abarca mucho Como uno puede decir rock Claro Eh Y es como ir tirando Pautas De lo que De lo que Hacen Las canciones De este Mi primer disco Y de la música Que voy haciendo Que también Bueno Ahora estoy Pensando Haciendo Uno cuando ya compuso Y grabó Empieza a componer Y a grabar cosas nuevas Y bueno Estoy En las cosas nuevas Que estoy haciendo Estoy Empezando a incorporar Cosas más autóctonas Como el tango Y el folclore Bueno Como te decía Soy melómano Y disfruto la música En todos sus estilos La música Cuando está bien hecha Y tiene algo Que me llama La disfruto Y puedo disfrutar De no sé Adolescente Escuchaba heavy metal ¿Entendés? Y escuchaba Metal Rock sinfónico Claro Y después pasé Por el no sé El rock nacional Bueno Lo que se llama ¿No? Rock nacional Y después descubrí El funk El soul Y toda la música De los 70 Y los Beatles Y la música clásica También me gusta Y me gusta el tango Disfruto Y puedo escuchar A Piazzolla Bueno Piazzolla Y después A las orquestas O sea Como No sé Darienzo Disfruto de la música Pero en mis canciones Lo que podemos Lo que yo Escucho Es eso Pop Con influencias Del funk Influencias Del soul De la música negra Y seguramente Tengo influencias De acá De mi país Que están empezando A surgir Seguramente Por ahí Más presentes En un próximo disco Pero bueno Eso es Falta para eso Ahora estamos acá Centrados en Natural En Natural Que es el primer disco Que se grabó A principios de este año Se grabó No El año pasado El año pasado Y se editó Ahora en marzo Se grabó el año pasado Se editó Ahora en marzo Hice un Como un primer lanzamiento En diciembre Por digamos Un lanzamiento digital Que lo subí en Spotify En Youtube Y todo Porque la ansiedad Ya no podía más Perdón ¿Me permiten un segundito? Una cosita chiquita Porque yo estoy Escuchando la música De fondo El tema de los Beatles Tiene una sorpresa al final Sí, sí Escuchá Contale a la gente De dónde viene eso Bueno A ver Viene Por un lado Hace reminiscencia A una serie televisiva De acá Que digamos Olmedo No recuerdo bien Cual era el programa Era las gatitas de Porcel Era las gatitas de Porcel Disculpame Pero El tema es un re clásico Pero el tema Es un clásico Ahora se me fue Lo hacía también Earth, Wind and Fire Pero venía de antes Sí, sí, sí No me sale ahora de quién Pero sí Bueno Es una melodía ¿Cómo se te mete Con los Beatles? Está buenísimo Total Es que Surgió Surgió Son cosas Ya te digo Viste Al escuchar tanta música Y al estar tan ahí Como empapado Inmerso en el mundo Las melodías se entrecruzan Y esta era una versión Que me tomé licencia También Hay en un tema mío En la introducción De un tema mío En el último tema del disco En el art También hay como un Está Digamos Hay un riff Una pequeña frase De un tema De De Charlie Que es Te rezo por vos Te rezo por vos Exactamente Que nada Está ese motivo A modo de homenaje O sea Si escuchan el tema Y dicen Va a aparecer Es un homenaje Como bueno Como este tema De los Beatles Como esta frase Al final incorporada Después Busco Desde ya Todo el resto Mis melodías O bueno No puedo adueñarme De la música Pero bueno Son como Combinaciones Que uno hace De notas Y sonidos Son todos los Beatles Que están dando vueltas Y después los vas plasmando Y mencionabas ahí El tema Rezo por vos Y mencionabas a Charlie Y una vez El mismo García Dijo Rezo por vos Es de Luis Es verdad Yo lo único que hice Fue el para 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 Es lo único que hice Todo el tema Es de Luis Porque querían hacer Un disco juntos Claro Que nunca salió Que no prosperó Porque bueno Por cuestiones Vaya uno a saber Que no nos vamos a meter En la vida de los genios Pero bueno Si Al final llegaron a hacer Ese tema Creo que algún otro más Bueno salió Una zapada Estaban ellos Exactamente Peluca telefónica Que es que estaban ellos dos Y cae Pedro por ahí Y lo tocan Total Zapando Un gran tema Y salió de una zapada Total Total Bueno y después Charlie Y Vito No perdón Charlie y Pedro Aznar Hicieron tango Tango y tango 4 Si Que la historia también dice Que hicieron tango Y después tango Y tango 4 Porque iban a hacer tango 2 Iban a hacer tango 3 Pero bueno También cuestiones que pasan En la vida de las personas Así que Bueno Toda esa música Va apareciendo Acá en mis canciones Toda la música Que fui Digamos Escuchando a lo largo de mi vida Desde que Desde chico Digamos Me interesó El hecho de tocar El hecho de No sé Naturalmente Ahí quería ir Porque ya hablamos Digamos Del abanico de música Que escuchás Las influencias Pero en que momento Vos dijiste Empiezo a tocar En que momento Más allá de ser Un consumidor de música Dijiste No Yo quiero ser eso Yo quiero estar ahí Primero fue De muy chico Cuando tenía 6, 7 años Empecé a insistirle a mi mamá Y con que me compre Un órgano Un teclado Quería tocar No sé de dónde Lo saqué la idea Y bueno Al final tanto insistí Que me llevó Primero a unas clases Con una profesora Y nada Veía que me gustaba Me compré un organito Chiquitito Y empecé Estudié 2 años Pongámosle Aproximadamente Y después dejé Viste como Algo de chico Ya empecé a crecer No sé Jugaba más a la pelota Me gustaban otras cosas Claro Dejé Y en la adolescencia Cuando Ahí volví a escuchar Bueno ya Fines de la De la primaria Digamos Ya empezás a escuchar Más música por ahí Yo no tengo hermanos mayores Entonces Y en mi casa tampoco Era mucho de escuchar música Entonces la música La empecé a descubrir Solo O Por mis compañeros del colegio De amigos Entonces Fines de la primaria ¿De qué año estamos hablando? Año de 1990 Está bien Para contextualizar Qué música había Porque yo imagino No Yo arranqué con Roxette Claro A eso iba No O sea Arrancaste escuchando Los 40 principales Y los gites radio Uno O sea No había Si no había un hermano mayor Que te traiga música O un tío que te ponga los beat Eso Ese tipo de cosas ¿Qué había en ese momento? Había FM Yo me acuerdo Yo era fan de Roxette A morir Y éramos varios En esa época Por lo menos Mis compañeros del colegio Y la revista 1320 Con la agenda de ellos Claro Me acuerdo Sí, sí Aparte Bueno, no sé Bueno, en esa época En los 90 Era furor Es que era eso Yacimel Bueno, Yacimel también Ojo Yacimel Fan Fan de Yacimel También Y a partir de ahí Se me abrió el mundo musical Y ahí después descubrí Queen Fue la primera gran banda Que descubrí Y ahí me volví Fanático de Queen Y ya me empezaba A comprar los CDs Aparecieron los CDs Y empecé a comprar los CDs Y de ahí Descubrí a Michael Jackson También Creo que con Con El disco ¿Cómo se llama este disco? Y si es del año El 91 El disco Dangerous Dangerous Exactamente Y era una época A lo mejor Por lo menos me pasaba A mí también De que descubrías A un artista Sí Y después No, no, no Iba para allá Iba para allá Descubrías a un artista En el disco Que salió en el momento A lo mejor Porque escuchaste el hit En la radio O porque MTV Te estaba pasando El video De la época MTV a full Y te ibas para atrás Y ahí decías Espera, este muchacho ¿Qué hizo esto? Mirá lo que hizo en los 80 Total Ibas viendo Ibas descubriendo Total Y ahí empecé a descubrir Y después bueno Ahí también descubrí A Charlie García Bueno, ahí me agarró Como Empezar a descubrir Un montón de artistas Y la música ya me llamaba Y ahí Volví a lo que es Tocar Digo Che, pero si yo tenía Un tecladito ¿Dónde está? Claro Y empecé a tocar Empecé a tocar de nuevo Empecé a sacar canciones Empecé a estudiar de nuevo Bueno, no recuerdo el modelo Pero el tema Thriller Está todo hecho Con un teclado No recuerdo el modelo Fue cuando salió un boom De un modelo de teclado En esa época En esa época Era muy Los sintes Todo el tema Menos la voz de Michael Creo Está todo hecho Con ese teclado Total O sea, era una época Donde todo ese sonido Se descubría Y de hecho Y acá a Charlie Le han dicho de todo Por hacerlo Por traer acá El tecno acá Y le dijeron de todo Y mira ahora Y pero los genios Están siempre adelantados A su época Y a veces no son comprendidos Decimos Me gustaría Vamos a seguir avanzando En lo que es la historia De digamos De cómo empezaste a escuchar la música Ya sabemos que te compré un tecladito Que descubriste De manera autodidacta la música Digamos La escucha de la música Y después quiero también hablar De cómo seguiste Cuáles fueron tus Las formaciones por las que pasaste Hasta llegar al disco Y cómo fue todo el proceso De este disco Pero ahora me gustaría Tenemos la máquina Tenemos Escuchar Escucharte en vivo Te puedo tocar un tema Me viene con la Ahí vamos Con el teclado Matías Manterola en vivo Entre 157 En el momento Camaleónico Hay un teclado Estamos haciendo ajustes Tenemos toda la banda completa Dentro de esa cajita Matías en la voz Y en el piano Así es Bueno voy a tocar El corte de difusión De Natural Este que es mi primer disco Segundo tema del disco Se llama Tocado por el tiempo Y Hay todo un tema tecnológico Dice así Vale Vale Un saludo de los que no me lo han visto Un saludo de los que no me lo han visto Y ya estáis Quase de los que no me lo han visto Y ya estáis existencia singular que no puedo soportar y especular con el saber que es la ilusión que deforma la visión y son respuestas viejas a nuevos problemas no, tocado por el tiempo salí de mi argumento lo que se lleva al viento se va a alcanzar doy todo lo que tengo por un solo momento que vaga de recuerdo la soledad la soledad un refugio emocional fuga de mi soledad y especular con el saber que es la ilusión que deforma la visión son respuestas viejas a nuevos problemas no, nadie puede decidir por vos nadie te conoce mejor solo la mediocridad y la soledad te pueden matar ajá tocado por el tiempo salí de mi argumento lo que se lleva al viento quiero alcanzar doy todo lo que tengo por un solo momento que vaga de recuerdo la soledad la soledad la soledad la soledad la soledad tocado por el tiempo primer corte de difusión del disco natural de Matías Manterola en vivo suena muy bien gracias gracias tiré mal un acorde en un momento para que se vea que el piano estaba en vivo perfecto intentaba pero si bueno muchas gracias me vine con este formato mañana voy a estar tocando así en este formato porque en realidad tengo una gran banda que me acompaña que los quiero nombrar a Nacho Colombini en la batería a Dayan Fabre en el bajo Fernando de Año en la guitarra Pedro Valiente en el saxo tenor Lucas Aranda en la trompeta Marisa Wetmer en el saxo alto que me acompañan y fueron fue la banda con la que presenté el disco el primero de abril en el Teatro Monteviejo y luego tocamos en El Carnal tocamos en Vuela el Pez pero antes me fui a Tandil en Semana Santa y toqué en una feria en un festival de música que organizan digamos en Semana Santa en la subida del parque así que toqué ahí y toqué en un bar también en Bartolomé y ahí me fui bueno nada por cuestiones de traslados y de movimiento de gente me fui en este formato con el que estoy tocando acá ahora que es con pistas claro piano y voz que bueno es el formato reducido de batalla para salir a presentar el disco mañana voy a estar tocando en Volcan Rock lo pueden buscar ahí en mi página de Facebook que está la información que es Manterola Música y si no bueno también en Facebook está Volcan Rock pueden buscar creo que es la edición número 7 somos varios artistas ¿Dónde es esto? esto es en Palermo y la dirección te la debo por eso por eso es en Capital por eso es en Palermo si 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 esto es en Capital en Palermo es un ciclo que están armando que está buenísimo así que mañana voy a ir en este formato a tocar también unas canciones de este de este primer disco y bueno presentando así tocando tocando las canciones haciéndolo difundir salimos este año como te decía hace un rato el disco lo lo grabé el año pasado con con la mayoría de los músicos que te nombré ahora todos los músicos que te nombré todos los que nombraste la gran mayoría participaron del disco si menos Nacho Colombini y Lucas Aranda que ellos no grabaron que se sumaron después el resto Dayan Favre Fernando de Año Marisa Wedmer bueno Omar Aguilera fue quien grabó la batería después tuve algunos invitados amigos de lujo como Lucas Colamuzzi que es trompetista de Dred Maray que vino a grabar las trompetas del disco y grabó el solo de trompeta en el tema de la versión de los Beatles que quiere saber un secreto el solo de trompetas de él Santiago Castellani también que es trombonista de Sirius de los Persas de los Pericos y nada es un amigo de hace muchos años que grabó los trombones y grabó la tuba en Anelar en el último disco en el disco grabé una sección de Cuatro Vientos en tres temas que escribí los arreglos en... bueno en el tema que le da el nombre al disco se llama Natural quedaron un rato si lo viste lo puedo tocar en vivo en Natural hay una sección de Viento en Separamos los Caminos que fue el tema de apertura y en... una más en Despegar en Despegar también ahí está la sección después... bueno después hay... en el de los Beatles que está el solo de trompeta también grabó la percusión Fede Balilain Balilain a ver lo leemos lo leemos lee lo mejor Federico Balilain Balilain perfecto siempre en el epifio en el apellido Fede 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 ahí está Fede, no bueno pero quiero nombrar a los músicos porque la verdad me acompañaron desde los temas viste vos que me decías hace un rato bueno que cómo cómo fue que llegamos al disco claro cómo se llega cómo llegas de cómo se llega cómo se llega de digamos vos venías tocando en diferentes formaciones venías siendo músico de músicos o sea como sesionista como músico en vivo y decís bueno a ver paremos acá tengo estas canciones letras tuyas tengo mis melodías esto quiero que sea un disco y eso fue natural cómo llegás ahí bueno ahí llego después de de muchos años de hacer música ya cuando retomé digamos cuando agarré de nuevo el instrumento en mi adolescencia además de de me quedaba horas tocando no sé llegaba del colegio me ponía en vez de ponerme en la televisión me ponía a tocar el piano y me ponía a sacar temas de Charlie de Fito y después por ahí me quedaba improvisando sobre eh un tema de ellos o dando tocándolo el tema dura 4 minutos pero yo los tocaba durante 20 entonces le daba vuelta le daba vuelta y empezaba por ahí a crear melodías otras le hacías arreglos a los discos claro ponle que era una forma de hacer arreglos de jugar con algo estaba jugando me estaba divirtiendo la pasaba bien y era algo que lo disfrutaba entonces digo bueno pero quiero aprender un poco como se hace esto no tenía como una alguien que me oriente en ese sentido entonces digo bueno voy al conservatorio donde te enseñan música en el conservatorio me metí a estudiar música clásica que para esa época como te decía también disfrutaba o sea empecé a descubrir la música clásica y la ópera y me enganché con el romanticismo y empecé a estudiar clásico y nada me gustaba o sea pero hice 3 años de conservatorio y de repente dije bueno pero no a mi me gusta el rock me gusta la música popular no quiero ser concertista claro no quiero hacer música no quiero tocar partituras escritas no quiero tocarlo de otro ya ya había venías tocando ya no quiero si tenía algo de 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 tocar mi de ganas de hacer mis canciones decía me alucinaba eso eh artistas como Pito Páez como Chalea decía que hacían sus canciones y yo quería hacer mis canciones y mis melodías y empecé en esa época eh como hacer temas y grababa y me acuerdo me grababa y grababa casettes ¿entendés? tengo grabaciones y empecé a tocar en bandas eh simultáneamente viste yo tocaba el teclado y de repente también en el colegio había otro que tocaba la guitarra otro y armamos una banda y empezamos a armar bandas y así me me metí en todas las bandas que pude y y en esas bandas bueno a veces llevaba ideas musicales llevaba temas míos pero eh siempre como pianista tecladista nunca como cantante claro eh porque no no me no me sentía eh no me sentía seguro eh me considero cantautor eh tampoco hoy tengo la seguridad viste pero después de muchos años de de estudiar si de trabajar con la voz creo que la fui puliendo eh voy puliendo mi voz todavía creo que este camino recién lo comienzo pero eh a este disco llegué después de muchos años de tocar con varias bandas eh de formar parte de diferentes proyectos siempre como pianista y tecladista eh llegué a poder empecé a trabajar eh como músico tocando con 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 bandas que empezábamos a a ganar plata en los shows y empecé a grabar los primeros discos eh con estas bandas hasta y así bueno llegué a tocar con Fidel Nadal y llegué a tocar con 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 Chelo de la Zimbabue que era en ese momento que ahora volvieron con la Zimbabue si y ya van por el bueno ya tienen varios discos ¿no? en pero bueno de esta nueva etapa ya creo que ahora creo que están grabando un nuevo disco creo que sacaron dos o tres discos dos discos hace digamos en los últimos ocho años pongámosle eh tienen dos discos nuevos nada volvió la banda con todo y yo en ese resurgir de la banda eh empecé a tocar con ellos y nada como era eran músicos que ya tenían trayectorias ya tenían éxitos tenían hits ¿entendés? y todos los contrataban eh como los siguen contratando hoy en día de festivales de de bolivia y la subida del tren que ya estaban andando digamos claro me subí y como tecladista claro como músico sesionista y pero para mí era genial porque era era irme de gira era tocar en estadios o bueno en festivales en escenarios ir a un hotel combi no sé era rock and rock claro que había soñado en la adolescencia eh pero bueno de repente yo paralelamente a eso cuando llegaba a mi casa me ponía a tocar seguía tocando mi música y seguía tocando sacando temas y seguía escribiendo y buscando y grababa cosas digamos este tuve otro proyecto antes de este que era formé una banda con mis temas pero hacer componer es un es es un camino que uno recorre no sé con uno y con la música muy particular no sé a cada uno le resulta de una manera pero eh fueron muchas horas de estar tocando y estar buscando melodías hasta que empecé a encontrar melodías y canciones que digo ah me parece que acá tengo algo porque hice 500 o sea vos me decías cómo llegué a estas 10 canciones después de haber hecho no sé no voy a decir mil porque tampoco no soy calamaro pero no sé si 500 pero por ahí que sí entendés o ideas y las juntaba y ponía esto y ponía una introducción y la melodía y cómo se hace y trataba de todo muy muy eh autodidacta también entendés sin ninguna porque luego de dejar el conservatorio seguí por la mía solo y bueno pero tenías también la base aprendí seguía como tocando si si tenía una base pero no tanto de popular después hace unos años eh dije bueno hace ponés 5 años dije voy a entrar entre me puse a estudiar en la escuela de música contemporánea que tiene como un link con Berkeley eh que es como una sede no es una sede pero bueno tienen como un convenio si y tienen como una línea de estudio similar a lo que es Berkeley claro articula exacto como y muchos de los profesores y los profesores que habían ahí eran tremendos el pollo rafo que es arreglador de de caños es un gran pianista que tiene que compone su música eh y pero también laburó mucho como arreglador de de vientos y de cuerdas para artistas consagrados como Ciro y como bueno un montón más estaba Ricardo Nolet como profesor de piano entonces digo bueno voy a aprender con Nolet bueno nada era muy atractivo por varios lados y y fui a aprender ahí un poco de de me dio un poco de orden de decir bueno así no sé si bien yo sabía muchas cosas muchas las tocaba por intuición o porque era más de tocar y que me gustaba como sonaba combinando sonido y que me gustaba como sonaba sin tanta teoría claro digamos y hay una teoría la música tiene una arquitectura es como osea ponerte a hacer casa vos podes ser albañil y te podes poner a hacer casa no se pones un ladrillo arriba del otro y por ahí te sale bien y por ahí haces un buen ranchito entendes para vivir pero si queres levantar un edificio y bueno se te va si no sabes de si no sos arquitecto y sabes de distribuciones de viste se complica más entonces eh ahí como que empecé a tener más herramientas de de arquitectura de la música aunque por ahí suena feo pero bueno la música tiene mucha matemática y y hay que romper con eso o hay que crear hay que saber crear para poder crear algo revolucionario primero tenes que saber primero tenes que saber el abecedario totalmente para poder escribir una oración y después para escribir un libro y después para escribir un poema y después para hacer una obra literaria trascendental si no sabes el abc como vas a escribir no se eh ahora no pensare de ningun libro pero no se como García Márquez y en Ani de Solea si y bueno ehm así que en ese camino eh fui descubriendo fueron apareciendo digamos fueron surgiendo estas canciones que por ahí estaban un poco ahí estas melodías que estaban ahí por ahí tapadas arriba de muchas cosas y también te ayuda a a mí me lo que me pasó en el proceso fue eso de decir pará la música es mucho más simple ¿entendés? son a un acorde una melodía y es muy sencillo después si querés la podés adornar tocalo, tocalo que sepan que está en vivo tocalo, tocalo apagaste a tocarlo pero si no por ejemplo no sé eh uh para que lo tengo en otro esto es natural natural y ya con esto digo empieza a caminar claro y sobre eso decís bueno tengo esa idea y podés tocar y suger cierro los ojos para mirar ya no le temo a la oscuridad y sin buscar puedo encontrar en el silencio puedo escuchar y encontrarte no es casual no lo pude calcular este día no sabía que sucedería y no pude evitar desnudar desnudar el mundo y sorprenderme en el presente puro crudo y natural 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 el infinito puedo alcanzar no necesito no necesito nada especial no necesito y en un instante la eternidad desaparece desaparece el mundo si no estás la luz que te ilumina puede encandilar también en la comodidad no ves algo diferente y en un instante y en un instante y en un instante y encontrarte no es casual no lo pude calcular este día no sabía que sucedería y no pude evitar desnudar el mundo y sorprenderme en el presente puro crudo y natural 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 ropa m m d voy a despegar Tu mirada de mi vida, quiero respirar, emigrar a otro lugar, desaparecer, sin perder la existencia, puedo soportar una nueva realidad. Desintoxicar lo que siento, lo que pienso, voy a recordar lo que quiero olvidar. Algo tiene que cambiar, no voy a repetir lo que me hace mal. Todo es circular, principio y final de un nuevo tiempo, libre de temores y locura para despegar. Gracias por ver el video. Si algo tiene que cambiar, no voy a repetir lo que me hace mal. Todo es circular, principio y final de un nuevo tiempo, libre de temores y locura para despegar. ¡Gracias! 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 Continuamos en el momento camaleónico, escuchando de fondo recién Despegar, track número 5 del disco Natural de Matías Manterola. Nos íbamos antes escuchando en vivo Natural, el tema que le da nombre al disco, tema que tiene videoclip. Tema que tiene videoclip que está en YouTube, así que lo pueden buscar como Manterola Natural. Bien. Y ahí pueden ver un videoclip muy lindo, firmado en Barcelona. ¡Uy, qué lindo! Sí, sí, sí. La verdad que el videoclip quedó muy lindo y a todos les gusta, a mí también me gusta mucho. Es el primero, así que búsquenlo ahí en YouTube. También tienen todo el disco, está subido ahí a YouTube, así que pueden escuchar también las canciones de este disco. Además de ver el videoclip, ver también algunos pequeños videos de la grabación y como art videos que les llamo así como de un minuto, de 40 segundos, en los cuales hay fragmentos de... De la grabación del video, de la grabación del disco. De la grabación del disco, de la grabación del disco. ¿Hay videos en el pie? El disco se grabó en tres estudios y uno en el pie. Exacto, sí. ¿Y hay videos jugando al ping-pong también? No. ¿No? No hay videos jugando al ping-pong. Porque eso es lo lindo de grabar en el estudio al pie, que entre tema y tema juegas al ping-pong. Total, total, total. Pasa que, sí, no grabamos esa parte porque estábamos nosotros, los músicos... Claro, no había que mirar. Y cuando parábamos, comíamos o nos tirábamos en el sillón. En esa barra enorme que tiene. En la barra, total, total. Sí, la pasamos. La verdad que es un estudio hermoso. El disco lo grabó y lo mezcló Guillermo Mandrafina, que la verdad que es un genio del sonido. Laburó, Guillermo laburó con los Curiaki, grabó los discos de Manuel Juruvillier, mezcló ahora una banda muy buena cordobesa de La Ribera. Está tremenda. Mezcló el último disco de La Ribera, que se suena todo. Bueno, Guillermo laburó con un montón. Así que, con Lucas Martín también, hermano de Manuel. Con los Curiaki también hizo algunas cosas. Bueno, él fue quien grabó el disco. Me dice, che, tengo un contacto en el pie, podemos grabar las bases ahí. Bien. Así que grabamos las bases ahí. Lo cual me dice, es un golazo para el primer día. Aparte, había un Rhodes en el pie. Me dice, che, bueno, acá, o sea, el estudio estos dos días fuimos, es de ustedes. O sea, podemos usar el Hammond, el Rhodes. Bueno, pará, lo importante era la batería, el bajo. Y también grabamos unas guitarras de rítmicas. Y había un Rhodes, y yo, hay varios temas, la verdad, hay como seis temas que tienen Rhodes. Y digo, bueno, pará, hay un Rhodes, lo grabo. ¿Puedo grabar? Sí. Bueno, listo. Entonces trajimos, yo no iba, no fui mentalizado a grabar. Claro. Pero teniendo el Rhodes ahí, digo, bueno, listo, o sea, voy a grabar. Hay que hacerlo. O sea, claro, un original. Así que nada, trajimos el Rhodes ahí al control. Grabé el Rhodes en vivo con la banda. Ahí grabamos todas las bases. Después fuimos al Avesexua, que es el estudio de Lucas Marti y de Manuel Jolvillier. Y ahí grabamos, sobregrabamos teclas, o sea, como colchones, digamos, más teclas, más guitarras, solos y arreglos. También estuvo invitado Germán Windaus, un gran guitarrista, que está invitado en un par de temas, que vino a grabar ahí. Grabamos, bueno, ahí las voces, los coros, que tenemos tres chicas divinas que grabaron, que son quienes grabaron los coros, que es Sol Borsini y Malena Rodríguez. Y después de invitada en la balada, digamos, que tiene el disco, que se llama Olvidarme de Vos, cantó Natalia Vásquez. Y ahí grabamos Los Vientos también. Entonces, cuando terminamos de hacer todas las sobregrabaciones, mezcla. No, perdón. Ah, el piano, en el otro estudio que quedó, que fue que hay tres temas con piano, que los grabé en el estudio de Darío Halfin. Que Darío Halfin tiene un lindo estudio y un lindo disco que también sacó, creo que, no sé si este año o el año pasado. Así que pueden buscar Darío Halfin y en el estudio de él grabé Los Pianos y después, listo, lo mezclamos. Bah, los mezclo y yo, yo opinaba, decía, esto me gusta, sí, esto sí, igual le digo, vos sos el que sabe. Él decía, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, a mí. No, no, yo lo que decía, quiero que suene así. De él me decía, le decía cómo quería que suene y le daba referencias de audios de otros temas. Vamos, también Faba Labelli, quiero mencionar, que fue el drum doctor. Faba Labelli es baterista y drum doctor de, bueno, labura con Charlie Alberti, ya que hace un rato hablábamos de Serio Estéreo y que vos hablabas al principio del programa. Labura con Charlie y labura con los Miranda y labura con todos los grosos. Es un grosso que, la verdad, estaba buscando un drum doctor para grabar las bases porque, nada, este es mi primer disco y lo quería hacer bien. Quiero que suene, quería que suene bien. Entonces, traté de cuidar los mayores aspectos posibles dentro de mis posibilidades de producción y, así que vino Faba, que, nada, es un genio, trajo su batería, una DW tremenda y, nada, afinando todo, cambiando tachos. Y, nada, y después, nada, copado, que se copó con el disco y siempre ahí nos mantenemos en contacto y me tira la mejor onda y me dice, tráeme disco. Y yo se lo llevo, está laburando con los hits ahora, así que se lo llevó a los hits a Willy Turri y a Tot. A Tot, a Tot, a Tot, así que le llevó el disco a ellos, también, bueno, a Zeta, se lo iba a alcanzar, a Charlie Alberti. Bueno, la verdad que siempre me tira la mejor onda y me dice, no, está buenísimo, bueno, nada, estaba contento con el disco. Como yo lo estoy, para mí es un primer disco, una carta de presentación, tengo mucha música y muchas ganas de seguir grabando y de seguir haciendo canciones, es un camino de ida esto. Y, bueno, con todo lo que te decía, con todos estos años de estar ahí tocando y dándole vueltas a la música, tengo melodías nuevas que surgen y viejas que les tengo cariño y que estoy por ahí buscándole un lugar. Así que, pensando, pensando en hacer otro disco, pero este año estoy a pleno con Natural, tocando. En la difusión de Natural y para sacarle un cachito de lo que es el, digamos, el espectro musical del disco en sí, tiene otra parte del disco que es el arte de tapa, que tiene las letras, comienza con el staff, termina con los agradecimientos, pero tiene, digamos, una particularidad en la tapa, lo hablábamos, por lo menos para mí, lo hablábamos. La verdad que me halaga mucho. Lo voy a decir yo porque él le va a dar vergüenza, lo diga. A mí me da vergüenza, pero me halaga demasiado. Esta es la tapa, pero me dirá si estamos en cuadro, la puedo acercar un poquito, ¿hasta dónde me da el foco? Ahí vamos, a ver. ¿Pueden saber? Mirá, te interrumpo. Sí, yo mientras la voy acercando, mirá. Ahí está, pueden, lo que es imagen en Instagram pueden encontrar, pueden buscar Mantero la música y ahí está la tapa del disco y hay fotos de los shows, de la grabación y de las cosas que estamos haciendo. Excelente. Ahí, ¿qué estamos viendo? Yo no tengo monitor ahora. ¿Qué estamos viendo? La tapa completa. Me voy a seguir arrimando. Vos sabés qué es lo que yo quiero mostrar. Me voy a seguir arrimando. A ver, ¿ahí se ve lo que yo quiero que se vea? Perfecto. Miren esa mirada. Yo le decía antes de comenzar el programa que esa mirada me hizo acordar a la tapa del amor después del amor. Y me dijo, no, bueno, pero sí, pero hay, hay, hay una cosita ahí, ¿no? La, no sé, la verdad que es tu observación. Es lo que uno vio, ¿no? Por eso, por eso. El amor, ¿qué puedo decir del amor después del amor? Uno de los mejores discos de la historia del rock nacional está en el top 3 para mí. No sé, con clics modernos, el amor después del amor y no sé quién meter después. Bueno, tendré que meter uno de espineta seguro, alguno de soda. Bueno, los Kuriaki, yo la verdad que soy muy fan de los Kuriaki versus, es un disco que adoro. Pero bueno, el amor después del amor para mí fue... A ver, mirá. Ah, mirá, ahí tenemos... Ahí está. Eso es una, eso es, o sea, compararme me da vergüenza aposta. No, no, para que se de cuenta que no lo dijimos todavía, ¿ah? Fíjate. Es uno de los mejores, es el mejor... Fíjate esa tapa. Fíjate esa tapa. Ahí estás viendo, la tapa del 92, del amor después del amor, y ahora vas a ver la tapa 2017 de Manterola. A ver, ¿qué puede pasar? Pueden decir, bueno, entonces te copiaste. No, no, en ningún momento más, él se sorprendió cuando yo le dije que estaba desaparecido, porque es lo que yo vi. No, es que la tapa del amor después del amor, no sé, es una foto de Fito, muy linda, o sea, Fito facha. Claro, la foto pensó... Y la mía y mi idea, la idea de... Con las kriptonistas, ¿no? Estaba Fito en ese momento. Con las kriptonistas, Fito, su mejor momento, la verdad. Bueno, igual lo adoro. Ya con los dientes puestos. Ya venía, ya venía, ya venía haciendo cosas muy grosas, el disco La La La, que hizo con Espineta, bueno. Claro, pero lo mandan a llamar de España con Tercer Mundo. Oye, vení que estos explotó, le dijeron, y tuvo que venir. No, no sabía. Pero había, digamos, después de los 80, después de, digamos, en el 87, cuando sale Ciudad de Puedes Corazones, y toda su, digamos, la devastación personal que sufrió, en el 89 se graba Tercer Mundo, y en un momento él se exilia España, que estando después, se exilia Europa, en realidad, estando en España y estando una noche en París con una guitarra rota, hace las tónicas de Tumbas de la Gloria. Entonces, él, habiendo explotado Tercer Mundo, lo traen de los pelos de vuelta a Buenos Aires, vení. Y cuando llegó, no entendía nada. Claro. Qué pasaba, sale Tercer Mundo, tenía un contrato con la discográfica que no vamos a mencionar. Sí. Hace el otro disco, que fue El Amor Después del Amor, donde rompe todos los récords de Vélez, inclusive la donación a UNICEF. Sí. Y venía el tercer disco del contrato con esta compañía, que fue Circovid. Circovid. Ahí fue cuando decidió romper con las compañías después de eso, porque fue una locura. Circovid también, tremendo disco. También, tremendo disco, a pesar de que él reñiga de la forma en la que se hizo. Ajá. Porque lo tuvo que hacer cumpliendo los plazos de la discográfica. Cumpliendo, claro. Claro. Digamos, como... A vos le salió bastante bien. Sí, la verdad. Trabaja bien bajo presión. La verdad que sí. Imagínate. Me parece que tiene con qué. Parece, ¿no? Sí, no, no. La verdad que, bueno, me halaga demasiado tu observación. Al margen de la comparación. Sí, al margen de... Más allá de eso, la tapa... ¿De quién es esto? ¿Quién hizo esto? Bueno, la tapa es... La idea original... Contra tapa. Quería... Como era mi disco, mi presentación, me daba un poco de pudor también, o sea, aparecer así en primer plano, digamos. Hace como una foto mía. Digo, ¿qué tapa le pongo al disco? Eh, porque me parece importante, ¿no? La cara del disco. Y digo, una cara, una foto mía, no... No sé. Y... Y como el disco, nada, surgió el nombre natural para el disco por cómo fue encarado, que fue encarado de forma natural, como es mi forma de estar, digamos, y de relacionarme con la música, y de cómo se gestaron estas canciones, y de cómo fue llevado adelante, de cómo fue compuesto, digamos, sin intervención de ninguna compañía, sin ninguna presión externa. A tus tiempos, ¿no? A mis tiempos, a mi piachere, digamos, a Cómo soy yo, es un disco con el que me siento identificado, canciones, quería hacer eso. Antes de grabar este disco, había empezado otro proceso con un productor, que nada, que le tengo mucho aprecio, y la verdad que está todo bien, y un próximo disco por ahí quiero elaborarlo con un productor. Pero este, cuando empezás a trabajar con otros, te empiezan a tirar ideas, no, pero esto me gusta, ¿por qué no hacemos esto así? Te iría mejor si vas por acá, no quiero que me vaya mejor. Entonces, de repente habían cosas que se empezaban, se empiezan a transformar las cosas cuando trabajás con otro. Sentís que las canciones ya no son tan tuyas, a lo mejor. Sí. Entonces dije, a ver, este primer disco lo voy a hacer yo como yo pueda y como yo quiero. O sea, así, o sea, es mi presentación natural, musical, y también con un concepto con la naturaleza, del cual, digamos, yo soy afín de vivir una vida respetando a los seres vivos, respetando primero entre nosotros a los seres humanos, pero también el planeta en el que vivimos, cuidar los recursos, o sea, no me gusta hablar de recursos, cuidar el suelo sobre el que caminamos, el agua que bebemos, los animales que estaban acá antes que nosotros, y a veces, nada, el ser humano está como detrás del dinero o de construcciones artificiales que el hombre ha hecho cosas magníficas, de las cuales yo disfruto y como es un teclado, como es un piano y creaciones que ha hecho el hombre, geniales, pero también hace muchas cosas que le hacen mal al planeta Tierra, que le hacen mal al propio ser humano y a los seres que habitan el planeta Tierra, los animales, el universo también, me parece que somos un granito de arena en un universo y en un cosmos, entonces estaba ese concepto también en el disco, y entonces se me ocurrió la idea de fusionar la naturaleza conmigo, digamos, o sea, entonces digo, bueno, listo, no voy a poner una foto mía, me gusta, qué tal si hay un paisaje fusionado con mi cara, y que mi cara salga del paisaje y que no sepa bien si es... Donde empiece, donde empiece y donde termina, y ahí busqué quién podía realizar esto y encontré a Patricio Bertaccini, que la verdad que es un genio, que me entendió perfectamente lo que estaba buscando y empezó a hacer bocetos, y empezamos a... y sobre los bocetos que él me mandó, llegamos a esta etapa, a la cual le dije, bueno, me parece que es esto, va por acá, también con el tema de la foto, de la mirada, había otra foto que él había elegido, porque yo le mandé varias fotos de mi rostro, como de mi cara, para que las ponga con el paisaje, digo, no, no, poné esta, y bueno, puso esa, esa, porque lo importante, lo que más se destaca de la etapa, además del paisaje, es la mirada, es lo que más se ve del rostro, después el resto se... Sí, son contornos del paisaje que forman un rostro. Exacto, exacto, así que, pero la verdad que hice un trabajo del cual estoy muy contento, y nada, hice una pintura, hice una pintura al óleo, la cual tengo, que me la regaló, sí, divina, y después la digitalizamos, porque le digo, bueno, pero el óleo es un poco opaco, entonces le digo, pero quiero que sea pop, y que los colores sean pop, entendés, como vivos, fuertes, entonces, me dice, bueno, yo la pinto, y le digo, digitalicémosla, y con Photoshop, resaltemos los colores pop, entendés, que el amarillo sea amarillo, el rojo, el azul, el verde, bueno, y quedó esa etapa, y del otro lado, también como un atardecer, el día y la noche, también. Un volcán de erupción. Un poco de... es que tiene... está el día, la noche, está el agua, el fuego, la tierra, el aire, está la calma, por ahí, la quietud y la paz, del fren de la etapa, que por ahí da como algo más tranquilo, pero das vuelta, y también está el fuego. Muchos aspectos de la naturaleza retratados en la etapa de un disco. Así, el sol, la luna, el universo, un poco, en un momento había un planeta, pero que después voló, pero bueno, quedó en la parte de adentro, en el librito. Muy bueno. Bueno, y así que ahí quedó el arte, y nada, porque tomo el disco como eso, como una... Por eso también fue un disco, y me parece que el arte habla del disco como una obra en su totalidad. Estoy contento con eso, no solo con las canciones, no solo con las melodías, con los músicos, sino también con esto, con la imagen que tiene el disco. Y bueno. Y feliz, y feliz, y es algo que... Feliz, feliz de haber realizado un sueño de un joven adolescente. Las cosas en la vida, los sueños hay que hacerlos realidad, digamos, y hay que soñar despierto. Así que eso es lo que me propongo en la vida. Realizar mis sueños, y si deseo hacer algo, y también creo en la ley de atracción, y creo que si uno busca algo, lo llega, si es para uno. Y si es genuino, lo que uno busca, y lo busca desde un lugar auténtico. Por eso también el disco es natural, porque la idea es... Las letras hablan de cuestiones, de ideas, de cuestiones a veces personales, a veces sentimientos, sensaciones, reflexiones. En las letras del disco está todo eso. Es un disco muy personal y genuino. Así que es mi presentación musical al mundo. Y mi aporte, mi humilde aporte a la humanidad, que si alguna vez llego a hacer algo similar al amor después del amor, voy a estar demasiado... Y ese día vas a decir, una vez me hicieron una nota y me dijeron que la tapa del primer... Bueno, pero El Amor Después del Amor es el disco número 6 de Fito, no sé. Claro, ahora te lo cuento rápido, sí, ahora te lo cuento rápido, pero... 68, 5 por lo menos. 63, Firos, La La La, Hey, Ciudad de Pobres Corazones. ¡Ay, por uno, mirá! Tercer Mundo, el número 7 es El Amor Después del Amor. Uy, el 7 es lindo número. Bueno, entonces tengo que hacer 6 más. Bueno, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. Tengo que apurarme. Totalmente. Matías Manterola, en el momento camaleónico, yo voy a hacer lo siguiente. Yo los voy a saludar, saludo a Carlos Prince, como siempre, un placer venir a tu casa, donde me siento como en la mía. Muchas gracias a vos por la visita de hoy, una vez más a Tuna 57. Yo quiero meter un dato más, que lo comentó Matías, sobre lo de mañana. Mira, tengo la data precisa, el Volcan Rock mañana es en el multispacio Coroba, en Paraguay, 4667. La movida arranca a las 5 de la tarde y hay un montón de músicos. ¿Hay músicos? Hay, bueno, son como 9 músicos, hay arte y exposiciones, y hay DJ invitado, y hay una barra para tomar algo. Bueno, yo no conozco el lugar, conozco a Sacha, el dueño del Cinturón de Cui, pero una banda que pasó por aquí, y es un lugar con muy buena onda. Excelente. Pasado entonces el chivo completo. Mañana los esperamos todos ahí. Mañana ahí, mañana ahí para escuchar Firme, vas a estar tocando en este formato. Voy a estar tocando en este formato, así que vénganse a escuchar, que es un lindo formato. Vénganse a escuchar mañana estas canciones en vivo. También síganos en Facebook, busquen Mantero la Música, en Instagram, en Twitter. Ahí se van a enterar de todas las fechas. Cuando tocamos con la banda también es una fiesta, y nada, hay muchos espacios abiertos a la improvisación con los grandes músicos que me acompañan. Así que nada, no se pierdan los shows, no se pierdan de escuchar el disco. Si les gusta, compártanlo, háganselo saber a sus amigos, a sus conocidos, que bueno, para los músicos independientes es de gran ayuda. Muchas gracias por el espacio, Pablo, Carlos, por la invitación. Esto, la verdad que se valora mucho tener espacios así para compartir la música que uno hace con tanto cariño, con tanta dedicación, que le dedica tanto tiempo. Así que que existan estos espacios en la radio, son muy valorados y muy agradecidos. Así que muchas gracias por la invitación. Justamente eso. Llegamos, bueno, Pablo lleva en su columna, una hora y cuarto. ¿En qué programa te dan una hora y cuarto? Habíamos dado antes de ver, ¿cuánto duraba la nota? Así que bueno, nosotros también agradecidos a todos los músicos que vienen porque sabemos que la gran mayoría tiene otros laburos, como nosotros también, y tienen que venir tarde, algunos viven lejos, cruzando la capital, por zona oeste, por zona sur, en capital, algunos viven acá a la vuelta. Entonces, o sea, tenemos músicos de todos lados que vienen a visitarnos y como me contabas vos hoy, que hoy estuviste todo el día carriendo con el teclado para venir esta noche acá. Entonces, esas cosas también las valoramos, las agradecemos y que vengan con el disco en la mano porque nosotros, para esto es un tesoro, o sea, es su hijo que nos lo traen y nosotros lo recibimos con mucho cariño. Y podés ver todas esas paredes que están ahí, son puertas, atrás hay discos, atrás de todo eso que ves ahí hay discos. Cada uno de los artistas que ha pasado por acá ha dejado su CD, así que también el agradecimiento es nuestro. Nos vamos a reencontrar el 26 de julio con la visita de Lu Ramos. Carlos Prín, gracias a la audiencia de Tunnel 57, muchas gracias. Nos buscan en Facebook como elmomentocamaleónico, en Twitter, arroba mcamaleónico, a mí en Twitter como arroba pescarano o Pablo M Escarano, en Facebook, musicaparacamaleones-pms-jotmail.com, mcamaleónico en Instagram. Telegram también, Momento Camaleónico, estamos por todos lados. Así que, no digan que no nos encontraron, es porque no nos han buscado. Nos despedimos y nos vamos a quedar escuchando a Matías, con Música en Vivo nos vamos esta vez, y porque todo lo que él dijo de este disco, de lo que fue, de todo su recorrido, termina siendo un camino personal, ¿no? Así es. Dale. Pierdo solo para ganar, me muevo, vuelvo a empezar y dejo algo librado al azar, ajeno a la demanda de los demás. El recuerdo me transformará, si no quiero olvidar. Una marca personal, es lo que quiero dejar, pasa el tiempo y no abandono el sueño, duermo para estar despierto. Y cambio todo, cambio todo, pero sigo igual, mi camino es personal. Pierdo solo para ganar, me muevo, vuelvo a empezar y dejo algo librado al azar, ajeno a la demanda de los demás. El recuerdo me transformará, si no que confundirá. Un mandato de la sociedad, no lo puedo soportar, pasa el tiempo y no abandono el sueño, duermo para estar despierto, y cambio todo, pero sigo igual, mi camino es personal. ¡Gracias! Cambio todo pero sigo igual Mi camino es personal Pierdo solo para ganarme nuevo Vuelvo a empezar y dejo algo librado al azar Ajeno a la demanda de los demás ¡Gracias!